Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asomará Y después de ti que, después de ti que Después de cada instante, el mundo girará Después de cada año, más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti que, después de ti que Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida en el alma Ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de haber tenido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, no intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti que, después de ti que Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni vida en el alma, ni paz que me consuele Ni vida en el alma, ni paz que me consuele Ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de ti que, después de ti que Después de ti no hay nada, ni sol, ni世 Dependiendo en el alma, mi amor, no hay nada si tú faltas Gracias por ver el video.